Esta ciudad tiene algo de Bohemia Y eso lo tiene muy expuesto Mucho de arte entre calles y estrechas Hoy se juega un partido grande en Europa Y para seguir adelante necesita aparecer el arte El arte individual, el arte colectivo De los únicos dos equipos de la Burbuja de Lisboa Que han sabido festejar alguna vez con la Copa de las Grandes Orejas Dos del Club de los Ganadores Del abolingo futbolístico de Europa Interesante donde voy a decir algo que todavía no se ha dicho Es una final pero que están buscando un pase a la semifinal Realmente un partido muy interesante por delante 4-4-2 para Kike Setién Sin Griezmann en los partidos importantes Los partidos grandes del fútbol de clubes de Europa El Bayern Múnich con el mismo once con el que venció 4-1 al Chelsea Fonsi Davies solo se ha perdido uno de los 34 partidos que ha dirigido Hansi Flick Kimmich es el jugador que más kilómetros ha recorrido Llegó a ganar la UEFA Champions League en Wembley contra el Manchester United Con la camiseta del Barça Después se fue al Bayern Múnich Y nos ponemos las pilas Comienza un partido grande del fútbol de Europa Vamos a sentir Roberto La pelota que llegó Ojo que está Suárez Está No hay en los sacos Levanowski ahora calienta el Bayern el primero La pelota fue para la volea de Müller No llegó Pone la espalda de Levanowski Está tinto de pegar ¡Gol! 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 Del Bayern Múnich Múnich 1 a 0 La bajó el goleador La clavó el asistidor Tomá Múnich Múnich abre la pizarra Es increíble La pasividad de la defensa del Barcelona Hace una jugada Fíjate por acá Por la izquierda Pavicín Solito Tiene todo el espacio para adelante Levanta la cabeza Ahí empieza Müller A jugar Levantó que Müller Y el zurdazo También así Descansar sin la pelota Mira el balón largo Que llegó Jordi Alba Por dentro viene Luis Suárez ¡Uy! Esa pelota en contra En contra Lo clavando David Alaba En contra David Alaba Para empatar el partido 1 a 1 Una pena para Alaba Bueno, una pena no Aparte la quiere rechazar Con la pierna Menos David Que es la derecha Neuer no se le espera Y el Barcelona consigue Lo que lo podía haber conseguido Luis Suárez Es perfecto Porque Por dentro lo juega Ojo con esa de Suárez Está Le pegó Y la tapó Neuer La tapó De Pablo Listo Neuer Que pelota Metió Al centro Ojo Está Busquero Le pegó El palo La pelota En el palo Se abre Sprinter Es el Bayern Múnich Uno de esos es Onsi Davies Que es bajado Por Messi Escomina que llega Lo va a perdonar A Messi Davies Ahí viene el canadiense El centro de una Pelota quedaba Medio camino Marcante De Ter Stegen Le ha sacado Quedó como diciendo Uy ¿A qué hice Si me tengo Que quedar en casa? Así como cuando pegase El cobro de Kimmich Arriba Llegaba Boricca Para mandarla afuera Kimmich que la baja Levanta pelota Pique incómodo La manda afuera Y habrá otro tiro De esquina Será el tercero En la misma fase De juego Viene Messi Viene Messi Viene Messi Está encarando Viene Leo Le va a pegar Le va a pegar Abajo Regala un gol Ha regalado la pelota Ahora Semido Y se viene Por el costado Gennari Con superioridad Peris Va a levantar el centro Está el segundo Y le pegó ¡GOOOOOOOL! 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 Y hablando de regalos Estaba diciendo Que Álava Le había regalado El gol al Barcés De ahí le picó Contra el Dortmund Le va a pegar De sur De Thiago ¡GOOOOOOOL! Un titi Cuando decir Que dio positivo Es una noticia negativa Martín Sí No hay nada Y va por dentro Le espera Arturo Y el centro Que fue Boateng Le enganche por dentro Leo igual lo hace Levanta la pelota Y está ¡GOOOOOOOL! 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 ¡Gol! ¡El Bayern Mourinho! ¡4-1! ¡Carnaval en limboa para el Bayern! Estamos en october. Ah, Gorelski por afuera se lo cambia y venía Davis. Puede haber diferencias o no, lo siento que no se veía un equipo tan alegre. Para jugar al fútbol en el Bayern Múnich en mucho tiempo. Efectivo, sí. La evolución de Luis Suárez, llegaba a la bala. ¿Puede tomar? Bueno, el Noyer. Pero te le va a quedar al Buller que está habilitado. Pero y si charcó, Buller le dice, mira, encárgate, Buller, recuperate o la terminás. Es que lo ve tan fácil que de cualquier lado le quiere pegar. Y fíjate lo que es Noyer. Con los pies, hoy se ha equivocado en cinco de los seis pases que ha dado. La pelota del rechazo de Davis, la pelota la ha quedado Luis Suárez. El disparo que es como para ir a preparar la pizarra, Martín. No, el congelamiento de actitudes también pasa por el cuerpo técnico. Muy poca. En la tercera vez, dice Mr. Chepky, un equipo entrenado por Septiente. Recibe cuatro goles en el primer tiempo. Los dos antecedentes no lo remontó. Nos ponemos las pilas para el arranque del complemento con Martín Einstein. Mario Alberto Kempe, Fernando Palomo en el Estadio Daluz. A donde eso se le ha pagado al Berensic ahora por la derecha. Llegó Ter Stegen. Triplete, Buller le entrega y está. ¡Perece! Pecha nomás de Ter Stegen. Se ha sumado Goretzka, la bajó, quiere girar y la han pegado arriba. Venía tirando desde atrás, tiene Lewandowski. Un poco egoísta, ¿no? Porque lo tenía Lewandowski. Quinto malo. Está adelantado, Buller. Rebote le quedó, no hay bandera levantada. ¡Gol! ¡Gol! Ahora sí lo levantaron. Complicaron a Noy, haría así nomás. Le acaban de regalar un tiro de Kinn al Barça. Pelota larga de Messi. Bajó la pelota de Jordi Alba, le está pidiendo Suárez. Desde ahí se va a animar, enganchó Suárez y está. ¡Gol! Del Barcelona, Luis Suárez. Termina con las rachas y gol. Fuero del Camp Nou en Champions. Y arranca quizás con esto una remolcación. Vender dos goles el Bayern Múnich. Llega la marca de Suárez, que ya tiene amarillo. Y marcaba por atrás, el árbitro va a pitar. O sea, que le estamos quedando cerca vos, porque está Perisic. Miró el arco, le pegó arriba. En el partido de hoy entregaba bien la pelota para Jordi Alba. Alcantar, dice el referí. Ahora, va por fuera y le gane. Quiere levantar el centro. Y va, y va. Y está, y está, y está. ¡Gol! 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 ¡Y el Bayern Múnich! ¡Ya le marcan los laterales en la misma jugada! ¡Diego Armando Davis! ¡Marcó Davis y robó! Le quedó a Messi, le pegó abajo y afuera. ¡Qué jugadón se le fue abriendo camino al pasar, Martín! Sí, 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 sí. Fue impresionante y cómo lo clavó además. Y ahí está el toque. ¡Koban en el río salvador de Jordi Alba! Para tener la primera y mandarla al fondo estuvo Koban. Ya está más por debil. Pelota para Zufati. Quería meterse entre los dos centrales. Termina cometiéndole la falta a Lava. Oiga, viene Messi, recibió, le puede pegar. Va Messi al arco. Lo paga por Neuer. Kevin Agarra. Con seguridad se aplonta Neuer abajo porque iba fuerte. Tenía que le den alargue a este partido. Coutinho está... ¡Gooooool! ¡Te levantó Kiel! El partido hace rato se terminó. Pero lo decimos ya. ¡Kiel se... ¡Kiel se... ¡Kiel se... ¡Kiel se... ¡Kiel se... Estamos desesperados, ¿eh? Estamos desesperados por decir eso. Pero fíjate hasta dónde llega. Otra vez hasta la línea... Ojo que viene el séptimo. Y está ahí le va a pegar Koutinho. Y puede ser un castigo. Tremendo gol. Gol... ¡Kiel se... ¡Kiel se... al 8 al 8, no puede ser no puede ser el anterior lo festejó pero lo loco y ahora levanta los brazos y no lo festeja y me voy a animar